Hey que es lo que es, Henry Santos aquí, un saludo para noticiosos, ya tu sabes, stay tuned. El Palacio del Concon, o la casa del Concon, nada mas Concon. Le vendemos el arroba a los otros restaurantes. Tu tiene Concon fina, Concon gorda, Concon de derecha. Tu menuda y como tiene pelea en cablera del monfuego, que tiene un poco de baguette, es el ladrón. Y que un santo y del Concon. Concon de baguette, yo quiero ver eso, claro, el monfuego es un fin de baguette, es el auto ladrón. Me engaño. El Palacio no llevaba, no, llevaba un par de esos no conguitos. Hasta los shows los llevaba, pero yo, los mejores, los mejores. Esos chiquitos. No esas salsillas. I like food a lot. Oh, yes. I got my wisdom too close, I can't really chew right now. Ya hace mucho que no va a buscar sopa allá, así que uno ve. ¿Cuál es ese? Los chinitos, que hace las dos, pero eso no lo ve. No, a Lenny nadie ve. No, a Lenny nadie ve. Porque yo amo a Latina. El tipo, al Chilo. Where do you live now? Where do you live? Rock and counter. Nice up there. Really nice. Really nice. I can't complain. I really cannot complain right now. Is okay? Alphine? Le llamó vago. Oh no. Entonces todos no trabajaban iguales. El tipo vago de esta. Él le pide a todo y le dice toda la música. No. ¿Usted qué hacía usted? No, o sea, desde que empezamos. Ok, yo sí le doy crédito de que él se faja. Que era un fajador. O sea, es que no pueden decidir qué fue Henrique dijo. Yo no, like, a él. Yo no salgo en público hablando de ellos. Tú sabes, like, yo salí una vez porque me encojone por. No, no, no. No, no, no. Yo salí una vez y dije lo de los hoteles porque me lo encontré ridículo. Ok. Porque eso es tu payayo y nosotros aquí hay que irte a buscar. Yo me lo encontré ridículo porque eso es opinion mía. Pero aparte de eso, a mí no me interesa salir a chimear o a decir yo algo. de los que se hacían antes de los espectáculos en referencia a producción bueno a varios porque en realidad si tenemos nosotros si tenemos él hacía más yo no voy a decir que no se hacía muchas reuniones a ustedes le consultaban los de la producción por ejemplo nosotros teníamos que estar al tanto de exactamente todo lo que va a suceder porque no íbamos a llegar ciego a una tarima hacer nosotros éramos parte de todo lo que tenía de todo lo que sucedía en aventura nosotros teníamos un decir un sí o un no eso no me gusta esto no me gusta aquello porque empezamos los cuatro haciendo lo mismo o sea habían las cosas cambiaron al fin ahora el final recientemente con que cambiaron que bueno que había más como te digo responsabilidades había más más dinero hay más de todo sabe entonces a carnal escribieron en twitter ustedes todos ganaban igual no 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 eso es lo que si no 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 pero yo creo que si no ha movido millones caramba que le toque uno a cada uno de los otros también no tengo que absoluta de cómo vivo donde estoy gracias a los cobradores no hay temor gente de que hay otros grupos que han tenido que han fracasado después que se han separado la magia de no estar juntos anymore tal vez o un curso una maldición yo la realidad de una posición que yo estoy enfocado en lo mismo yo le deseo lo mejor a los muchachos igualmente pero el dios dio y la gente el público que decide si tú estás entonces mientras más bonito y mano se maneja chévere con la gente yo creo que yo creo que sí 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 sigue trabajando como ese tema que siempre he dicho que quedó a un nivel muy bien bien logrado bien grabados y con un estilo diferente yo creo que se quiere promedio y saludo ahí tiene a henry de aventura adelante mejor sigue adelante jerez de fútbol hola tú como que tal bien mi amor yo creo que siempre se acuerda que yo no compiento de aventura la voz que soportaba a romeo que la gente a los demás no soportaban la voz de romeo camisa a mí a mí y que lo espero y que durante todo a esto no sube tanto para ver cómo se debe en un concierto en vivo. Yo no saca eso, Henry, ¿es verdad eso? Esa opinión... Yo lo que sí quiero decir es que desde que empezamos al principio teníamos un sonido malísimo, yo no sé si ustedes se acuerdan, en el pasado entonces ya los tiempos cambiaron y ahora tenemos un sonido excelente. Anthony se defiende bastante bien, es un buen artista, ¿tú me entiendes? Y con el tiempo hemos aprendido, porque también yo... A truquear. No, a truquear. En cierta forma, pero... Técnicamente, sí. Técnicamente, exacto. Mira, yo te voy a decir una cosa, Millie, y yo la vi, escuché en una entrevista no hace mucho, Millie Quesada, que ella dijo que ella aprendió una técnica después de qué sé yo, cuántos años cantando, que le favorece mejor porque puede cantar más. Claro, ella cantaba con una chiva antes. Ok, desde aquí Joan Hernández, el viejo dile a Henry que es el amor de mi vida, que mi marido lo sabe, que él es mi vida y lo amo como los años el día que él estará presentándose. No voy a trabajar por ir a verlo, ese será mi ideal. La de Joan Hernández. Gracias, señorita. No le diga viejita a la fanática. Sí, Rosmerio, adelante. No, pero el sábado... Sí. Una cosa, una declaración. Este niño no dijo nada escondido porque el día que seguimos los dedos, se le dio el avión, que estaban en el show de Cristina y estaban todos juntos. Sí. Sí. Y, ¿y? Ya, ok. Bueno, gracias. Ahora me dio un beso de gran dote. Aquí tengo que... Tengo más gente. Es que no lo veo con los electronics. All kinds of computers. Creo que hay muchas cosas. ¿Cuánto hay? Uno. Ya. Todo se encende. ¿Tú? ¿Tú? ¿No? No, no. ¿Ai lo pude? No en tanto. ¿Ya? Estaba conmigo. ¿Sabes lo que no quiero mujer? No puedo pagar. Muy bacana. ¿Para pagar eso? ¿Para dos? ¿De dónde? Para no pagar ella, ¿eh? No, yo no quiero pagar. No, no, no. No, no. No, no. No, no.